Bienvenidos al resumen de los primeros 3 capítulos de Rick y Morty, el anime Y bueno, desde el principio voy a aclarar que esta vaina, este primer capítulo Es como si los creadores hubieran fumado 45 porros seguidos Y luego se metieran cualquier sustancia alucinógena No le encontré ni pies ni cabeza a esta vaina Entonces, si no entienden el resumen, quizás es por el mismo capítulo O porque yo no entendí un carajo Pero bueno, ahí les va El capítulo comienza con una nave interplatanaria Que pertenece creo que a la Federación Galáctica Creo que ellos son la Federación, no los bichos estos Moscas, langostas, no sé qué verga Bueno, están en un planeta esperando a que este les dé una respuesta De yo no sé qué carajos Y si no les responden nada, pues al parecer van a acabar con el planeta Y ahí vemos a los habitantes que son estos cosos blancos beige Con ojos azules Que al parecer pues no le van a dar ninguna respuesta que les convenga O algo valioso La verdad no tenían qué vergas pedían aquí Pero ya se resignaron a que los barrieran Los moscos estos ya estaban preparando su arma para aniquilarlos Pero en esas vemos a otra versión de Sommer Que al parecer los estaba espiando Y logra hackear la nave Anulando así el rayo que desintegraba simplemente a los seres vivos Y dejaba el planeta intacto Después de eso vemos que la Federación o los bichos estos Llegan a la casa de Rick para llevárselo Y este se rinde sin oponer resistencia Y pues a su hija eso le parece raro Pero en esa Sommer le dice que no es el verdadero Sino que es un holograma que controla a una distancia También la versión original de la hija de este Yo le voy a llamar hija número 2 Estaba siguiendo la nave donde se habían llevado el holograma este Y al parecer al Rick lo arrestaron Porque sospechan que tiene una bomba muy poderosa Luego pasamos a ver al Rick original Que está en su nave Sabe Dios que planeta Bien relajado tomándose un coctelito Y este está en constante comunicación con Sommer Ya que esta está monitoreando su ubicación en todo momento Sommer le pregunta que si es verdad que tiene la bomba esa A lo que Rick le responde que no es así Pero que si tiene otra cosa que podría considerarse una bomba Que no haría daño como tal Sino que al parecer regresa el tiempo O algo así dio a entender este pana Luego Rick le pregunta por Morty Y esta le dice que está entretenido en el juego de realidad virtual Que él le había creado Y vemos como es el juego En el que Morty tiene un traje especial Y unos sables de luz Y ahí aparecen los NPC Que pues manejan la trama Y al parecer sabe que están vivos Y le dicen que pues debe hacer las cosas Para que el juego avance Pero después de repente Aparece como una especie de gusano Con muchos ojos de la tierra Y comienza a perseguirlos a todos Y termina tragándose a Morty O bueno no al Morty original Sino a otro Morty que salió de la nada Con un traje rojo De repente vemos que el tiempo en el juego Regrese hacia atrás Y de repente estamos en otro escenario Post apocalíptico Con el gusano este ya hecho cachitos Por una chica rubia misteriosa Llamada Elf Que al parecer conoce a Morty Y termina dándole un besote Luego de ese beso pasamos a ver Creo que a otro Morty Porque tiene un traje de otro color Pero aquí tiene al frente A otra versión de su abuelo Y le dice a Morty Que sus dimensiones se cruzaron en ese juego Aunque al parecer todo es real Porque las múltiples realidades Avanzan al mismo tiempo Y resulta que el rid este Ya había perdido a su Morty Luego volvemos a reiniciar Con un Morty con otro traje De otro color Que es salvado por un pana Que aparecía al principio del juego Y que todos creíamos Que era un NPC Pero este cada vez que Morty Lo miraba para pedirle ayuda Apartaba la mirada Pero aquí tiene un traje Que le permite defenderse Y este se disculpa con Morty Después de que el pana Se acerca a Morty Y le diga que Que bonitos ojos tiene Compadre Pasamos a ver al rid Con Morty Y el rid se manda Un monólogo existencialista Que a pesar de que existe En un sinnúmero de caminos No pueden elegir La vida que quieren Y sigue viendo el tubo este Que parece ser la bomba Que puede retroceder En el tiempo De ahí pasamos a ver A un Morty ya anciano A punto de morir Que suelta una bola de cristal Con su cara dentro de ella Volvemos nuevamente Al inicio del juego La serpiente O el gusano desaparece Se traga a Morty De ahí pasamos al escenario Post apocalíptico Donde un Morty habla con él Y este le pregunta Que por qué una chica Como ella se interesa en él Y cree que su abuelo Fue quien la creó También tiene la misma plática Con el otro pana Y este cree que él no existe De ahí saltamos a ver A Morty con él En una cita Donde este le regala La bola de cristal Con la cara de él Y luego pasamos a otro lugar Donde el pana este misterioso También le regala Esta misma bola Volvemos a hacer otro salto Donde vemos a Morty Que le fue muy bien en la vida Que era millonario y eso Pero al parecer Estaba algo triste O deprimido Así que se fue a un bar A tomar solo Y se queda viendo La misma esfera esta Con su cara También vemos En la misma escena Del Morty viejo A punto de morir Que fue transmitida Por televisión Y por los periódicos Y sus últimas palabras Fueron un misterio Para toda la gente Al rato vemos A otro Morty mayor Bastante acabado Que al parecer Ya tiene familia y eso Y se recuenta Con el pana del juego Que está también viejo Y al verse Pues estos se ponen Sentimentales Y se abraza De ahí pasamos a ver A Reed En otro lugar Y le está diciendo Constantemente a Sommer Que esté pendiente De él Que no lo pierda De vista Ya que si lo hace No va a poder saber En donde está Ni va a poder regresar Porque su GPS O su vaina De la nave No funciona En donde él se encuentra También resulta Que la pistola De portales No funciona Así que Sommer Tiene que dirigirlo A un agujero De gusano Para poder salir O volver Del lugar En donde se encuentra Y le pide también A Sommer Que saque a Morty Del juego Pero antes de eso Vemos que Morty Se reencuentra con él En un parque Y estos al verse Se ponen a llorar Cuando estaban a punto De abrazarse Pues Sommer Lo saca del juego Y aunque no lo crean Así acaba el episodio Eso si fue Tremenda fumada Si no entendieron El resumen Es porque literal Así está El primer capítulo Vemos que Reed Avanza por un lugar Bastante raro Y dice que todo Da vueltas A lo que Sommer Le responde Que es un atajo Que todo pasa Por la distorsión Del espacio Luego vemos Que varios Reed O sea De él mismo Comienzan a cruzarse En el camino Así que a Sommer Se le llena el radar De muchos puntos Y termina perdiendo Al principal Podría decirse Entonces Sommer Decide llamar A su mamá espacial Como le dice ella Y le cuenta Pues que perdió A su abuelo Y esta le dice Que no se preocupe Que él siempre Encuentra la manera De volver Mientras que ella Sigue al Reed falso Luego pasamos A ver al Reed Que lo iban a interrogar Pero este pues Le dio un cabezazo Que lo iba a interrogar Y a torturar Rompiéndole la nariz Vete espacial Se da cuenta De que llegaron Más naves Para escoltar al Reed Entonces decide Intervenir Para ver si acaba Así con estos De una vez Luego vemos Que Reed De repente Cae otra vez En su casa Aunque bueno No es su dimensión Y vemos a su familia Unos cuantos años En el pasado Ya que Sommer Estaba pequeña Y Morty Todavía era un bebé Estos salen de la casa Mientras que el Reed De esa dimensión Se queda en ella De repente Vemos que el Reed De esa dimensión Se iba a ir En su nave Interplatanaria Sin decirle nada A nadie Pero es interceptado Por el Reed Que todos conocemos Que es el C-137 Este menciona Que al parecer Ese fue el que creó El coso ese El tubito ese Del tiempo O la vaina esa Que ha estado mirando Todo este tiempo Mientras tanto Bet al mero estilo De Spiderman Logra infiltrarse En la nave Interplatanaria Y ahí vemos Que abre puertas Por aquí No queda guardias Por allá No queda guardias Por aquí Hasta que logra Infiltrarse Creo que al cuarto De comandos Para conectar Su celular Pero en esa Es rodeada Por todos Los bichos Estos Y aparece La esposa De hombre pájaro Que no recuerdo Como se llama A ver Venen y busco Se llama Tami 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 Ok Y aparece Tami Tiene un buen Equipamiento Con misiles Y toda la cosa Y esta decide Pues que se va a enfrentar A la VEC Espacial Y ahí comienzan Disparos Por aquí Piu 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 Misilazos Por allá Pero vete Esquivo por aquí Esquiva por allá Roba unas armas Y comienza A repartir Plumo también Hasta que al final Logra enredar A Tami Y le pone Su pistola En el cuello Pero pues esta No le hace nada Ya que menciona Que ella también Es madre Y pues decide Irse El RIT falso Al parecer Estaba programado Para durar Cierto tiempo Y apenas Se acabara Ese tiempo Se autodestruye Causando pues Una explosión En la nave Volvemos con los dos RITs Y el RIT de pelo largo Le dice al C137 Que él fue el que robó Su invento Y a su familia Pero nuestro RIT Le dice que no le interesa Crear ese invento Ni usarlo También le menciona Que él fue el que salvó A VEC A lo que el RIT de pelo largo Le contesta Que se sacrificó Como un idiota Por emociones Sin sentido RIT 137 Responde Que él también Tenía esa vaina De la sinceridad Y el RIT de pelo largo Le dice que por culpa De esos sentimientos Al parecer Su esposa Y VEC Pues terminaron muriendo El RIT 137 Responde Que a él también Le hubiera gustado Ser tan tonto Como para crear La pistola De portales Entonces el RIT de pelo largo Sabe que no lo va a dejar ir El RIT 137 Le responde Que no Sino que primero Le va a dar Sus buenos puños Los dos RITs Comienzan a saltar De techo en techo Hasta que el RIT 137 Logra alcanzarlo Y cuando se tocan Terminan cambiando De dimensión El RIT de pelo largo Se da cuenta De que cambiaron De dimensión Sin la pistola A lo que el otro Le responde Que eso pasó Porque los dos No son de la misma dimensión Y pues sus masas Causaron eso También que al parecer Sus cuerpos originales Han causado Una especie De bola de energía En el mundo real Y el presidente Pues se da cuenta De eso Que hay una especie De sol En el techo De la casa De estos Y uno de sus científicos Le dice Que eso podría Resolver El problema energético Del mundo Mientras que pues Los RITs Continuaban saltando De dimensión En dimensión Hasta que el RIT de pelo largo Le confiesa al RIT 137 Y que él no fue El que creó El dispositivo ese Pero que ya lo había usado Entonces RIT 137 Menciona que si eso es verdad Entonces que fue a su familia La que vio Después del reinicio Pasan a otra dimensión Donde hay nieve Y siguen dándose puñetazos Mientras RIT 137 Le sigue reprochando Que si acaso Se iba a deshacer De esa familia Pero el otro Le contesta Que gracias a eso Él tiene donde vivir Y ahí siguen dándose puños Luego al presidente Le informan Que al parecer Unos aviones Invadieron su espacio aéreo Al parecer En busca de la energía Esta Y pues como estos Estados Unidos No se van a quedar Con los brazos cruzados Así que también Envían a sus aviones Y comienzan a dispararse Entre ellos A la final La pelea de los dos RIT Termina con un épico Doble golpe Volviendo hacia la realidad Y pues la bola De energía Esta termina Desapareciendo Luego de eso RIT 137 Le dice Que él se va a quedar A cuidar de su hija Y de sus nietos Y al rato La nave esta Se estrella en la calle Después de los créditos Vemos que Tami Se dirige a su casa Y en la calle Se encuentra Con hombre pájaro Y su hija O hijo La verdad No recuerdo Que era lo que Tenía ella Pero pues No se la verdad Si son de verdad O son una alteración Del tiempo O que carajo Vemos que RIT Sigue dentro del juego Y saca una foto De él Parece preguntarle A varios alienígenas Que si la han visto O la conocen Pero por más Que pregunta Nadie le dice nada Hasta que llega A un local Donde se encuentra Con el RIT De pelo largo Y este le comenta Que la conoce Luego pasamos A ver al mismo RIT La verdad Ya estoy bastante Confundido Con esta vaina Bueno al parecer Este estaba planeando Algo En una especie De bodegas Abandonadas En esa su Morty Le dice que la federación Ya está por llegar A donde está él Así que este destruye El PC Y luego activa Una cuenta regresiva Para que el lugar Se destruya Al rato vemos Que llega la federación Que comienza a buscarlo Y cuando está por llevarse El disco duro del PC Pues el lugar Hace Al rato vemos Que aparece Morty En una nave Y comienza a dispararle A los bichos De la federación También con él Estaba otra chica Que resulta ser él Pero ahora Se ve diferente Vemos que el capitán O alguien de alto rango De la federación De los bichos estos Dicen que deben acabar Con Morty Ya que también Representa una amenaza Para ellos También que se estaba Trabajando con él Que resulta que Pertenece a una raza Alienígena Que ve el futuro O mejor dicho Que tiene recuerdos Del futuro Y al parecer A esa raza Ellos ya la habían eliminado Luego pasamos a ver Al planeta del inicio Donde vemos que la ciudad Está toda en ruinas Y las personas Que lograron sobrevivir Son llevadas por la federación Aunque claro Todavía hay resistencia Él y Morty Se reúnen con estos Y así descubren Uno de los puntos débiles De la nave Que está en el lugar Para luego lanzarle Un misilazo Y destruirla Todos los habitantes Se le dan y festejan Y creen que Morty Fue quien lo hizo Y así en un abrir Y cerrar de ojos El lugar se recupera Pasan a celebrar El día de la independencia Con Morty por todos lados Ya que se volvió Su héroe Los demás fanáticos De la resistencia Le agradecen a Morty Por haber seguido luchando Y haber mantenido la moral A lo que se les responde Que todo es gracias a él Que con su apoyo Fue que pudo seguir adelante Aunque vemos Que este tipo azul Mira como de alguna manera Era sospechosa Mientras tanto El Morty que todos conocemos Con el rey de pelo largo Siguen en el juego Y se le explica a Morty Cómo funciona La raza de él Que básicamente Para ella El futuro y el pasado Es la misma vaina Que todo lo ve En un mismo punto Que el futuro Fluye hacia el pasado Y el pasado Fluye hacia el futuro Para resumir todo Su raza Conocía su muerte Desde el momento En que nació Así de barbaro es Pero que no importa Que sepa que va a pasar Eso no se puede cambiar O sea Si o si tiene que pasar Lo que ya sabe También vemos al rey de pelo largo Que está hablando Con el presidente Para entregarle Unas especies de audífonos Que básicamente Limitan o eliminan La moral de la persona Para que pueda hacer Lo que le dé la gana Sin sentir remordimiento Ni nada A Morty también le ofrecen Un traje bien perrón Bien armado Y equipado Hasta con pedos incluidos Porque pusieron Recompensa por su cabeza Luego este va con él A comerse su perrito Caliente en la ciudad Y pues como ella es famoso Unos niños se le acercan Y le piden una foto Después estos se van A un restaurante Donde él le pregunta A Morty Que si no le tiene miedo Que si no le asusta A lo que se le responde Que en el pastel Si no todo lo contrario Que se siente cómodo Con ella Mientras que el rey de pelo largo Sigue hablando con Morty Y le sigue contando De que para ella Cada palabra Cada suspiro Cada instante Ya sabe que va a pasar Y simplemente pues Él actúa primero Y le dispara Uno sale herido Y el otro sale corriendo Morty le agradece Ya que lo volvió a salvar Y pues esta lo abraza Luego pasamos a ver A esta hablando Con el Morty de pelo largo Sobre el futuro Y que lo conocen Y que no lo pueden cambiar Y no se que También esta le dice a Rick Que se está arrepintiendo Del futuro Luego volvemos con el Morty Del juego Que de repente Queda como en estado suspendido Y recuerda a su abuelo En esa se entra a Summer Y lo hace salir del juego Diciéndole que deben ir Por el abuelo Después vemos el Rick Que todos conocemos Utiliza el tubito ese Del tiempo De la vaina esa Y se da cuenta De que la casa en donde está No es en la que ha estado Viviendo todo ese tiempo Y le dice al otro Rick Que no sabe de que se asusta Pero que no tiene la necesidad De abandonar a su familia Después este saca su celular Donde comienza a ver fotos Y videos de Morty pequeño Y casi lo borra Aunque luego se arrepiente Y menciona para sí mismo Que es su culpa